¡Suscríbete al canal! Yo voy a iniciarlo un poquito más adelante, pero no sé si se puede modificar. No sé si se puede jugarlo ahí, ¿eh? En Predeterminado 4. Predeterminado 5. Predeterminado 4. Intentamos jugar en Predeterminado 4. Pues no sé. Sí, ya lo puse. No van a hacer mierda. El chiste es eso, que sea más difícil, hermanito. ¡Ah! Puse minas de redstone. A ver, miramos la intro. Hay flores inquietantes en las montañas del mundo principal. Se dice que los silanos están construyendo algo terrible bajo estas antiguas minas. Algo de hollín, metal y llamas. ¡Te veo caminando! ¡Estás caminando! Creo que tú lo has de haber desactivado, ¿eh? O algo así. Vas a salir en la cinemática, capital. A lo mejor sí, ¿eh? Por lo mismo que como en el crossplay, pero... Pero te viste bien chistoso, tonto. Ok, vamos a ver. Uy, y no me hacen nada. ¿Cómo que no te hacen nada? Comenzaron a hacerme. Ya, ya. Ok, lo puse un más difícil. Acá hay un... Acá hay un... ¿Cómo se llama? Un generador de monstruos. Ya doliado. Oh, eso es nuevo, ¿eh? No había salido, ¿verdad? Estuve, estuve. Ya doliado. Pues empujo. A ver, voy a ver para qué sirve la... Mira, quiero probar esto de nuevo. Mira, mira, a ver, a ver. Ahorita que vengan... Ahorita que vengan estos amigos... Voy a probar algunos. Uy, no puedo pasar. Espera, ve. Uh, mira, mira, mira. Mira esto, mira esto. Lo veo, lo veo. ¿Qué hiciste? ¿Ya viste a mi lobo? Mi lobo. ¿No, no lo vi? No, no. Ahorita que tome lo puedo enviar. Ah, lo veo, lo veo, lo veo. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo se llama esa habilidad? Está chida. El del perrito. Se muere, ¿verdad? Sí, se muere. Uf, ¿me muero? No puedo volver a sacar. ¿Te curo? Uy, este sí está más difícil. Pega más, eh. Estaba confiadito, la verdad. Me estoy moviendo. ¿Tienes ese para la vida? Sí, tengo uno. Like. ¿Quieres? Pero no te cura mucho. No, pero por lo menos ya sale. Ah, voy a probar el de la pluma. Ah, ok. No, no me gusta ni la pluma, la verdad. Me voy a equipar el otro. La pluma hace como un giro y un combo. Pero no me ha llamado mucho la atención. Cuidado porque te atropellan los carros, eh. Ok. Una armadura de lobo. ¡Otra vez! ¡Mi armadura de loboito! Ayúdame, Francis. Cae un spawn. ¡Toma! A ver, vamos a ver la armadura de lobo. ¡Oh, pero no está tan guapa! ¿O sí? No, no, no. No está tan guapa. Vamos a desarmar esa entonces ya. Y descargamos. Esta. ¿Das? ¿Lo puedo meter ahí? No. Negativo. Oh, mierda. Oh. Empezamos con las barbaridades. ¡Ah! Terrible. Un segundo. Estoy fallecido. Así que sí pega más fuerte. Tenemos que darle entre los dos, ¿no? Toma. Ok. Igual una de regeneración, un totem de regeneración me vendría bien. Más con el nivel más difícil. ¿Estás acá? ¿Te sacó, Francis? No, estoy acá. Aguanta, ve. Ok. ¿Qué me parece un pato? ¿Un pato? Bueno, avanzo mientras ves el pato. ¡Uf! Esquivar esto parece un poco raro. Ok. Vamos bien por el buen camino. Por el buen camino. Por el buen sendero. Ok. Flechas y pancito. Toma. Cuidado. Ok. Yo creo que jugarlo al nivel más alto es más interesante, ¿no? Sí. ¿Había un aldeano encerrado ahí? ¿Era ese aldeano encerrado? Sí, ya lo liberé. Ok. Mira, a veces yo soy como Sasuke. Tengo una espada encantada que les electrocuta a todo el mundo, ¿eh? Ojo. Toma. ¿Sí? ¿Qué dice? Oye, acá hay un mago aquí, ¿eh? ¿Qué dice? ¿Cómo que qué dice? No se dice nada a nadie. Un aldeano, pobrecito. Evocador. Francis, necesito ayuda. Evocador. ¿Te curo? Ok. Francis, eso va a estar difícil. No te vayas tan al frente solo. Toma. Uf. Casi me captura, ¿eh? Casi me captura. ¡Hala! Ese está... No, machis. ¿Qué hiciste? Está muy OPS, ¿eh? Está muy OPS que tiraste, ¿eh? ¿Cómo que es un rayo? Es de tu arma. Sí. No, es de una... ¿Sabes qué? Mira, ven. Ven para acá. Hay que atraerlo porque ahí no podemos matarlo a ese man. A ver. De hecho llenarme de... Ven, 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 ven. Cuérdate. Voy a morir. Cuérdate. Vale, vamos a darle. Toma. Uy, ya, ya. Lo tengo. Dale, Francis. Te curo. Listo, 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 listo. Ahí está. Mata a estos. Me dio una vallesta rápida, a ver. Oh, pero no es tan guapé como la que tenía. Tiro. Tiro, cuidado. Oh, este tiene una vallesta también, ¿eh? Me gusta mucho este rayo que saca mi espada. Le da un toque guapísimo. 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 Mira. Toma. Toma. Hola, tonto. ¿Me ayudas? Creo que nada buenas tardes, ¿no? A ver, se empujó. Creo que también los aturde, ¿eh? A ver. Ah, no, no, no. ¿O sí? No vi bien. Ah, sí, sí. Se murió un zombi por... Por que le aprazó un cartón. Es un vago. ¿Te ayudo? Toma. Me gusta el sonido que hace el arco, ¿eh? Está guapito. El perro. Espérame. Ok. No nos dejamos nada. Nada. Oh. Tonto. Ok. Esmeraldisquis. No esmeraldisquis aquí, ¿eh? Oye, espera. Déjame acomodarme porque ya las nalgas ya me están doliendo, ¿eh? Y es cuando te... Ok. Vamos. ¿Hay provisiones, don? No sé. No, te puse necesito. Necesito provisiones. O algo así. Ah, sí. Yo lo marqué. Yo lo marqué por accidente. Uf. ¿Cómo me bajó de vida ese? ¡Francis, no! Ay, Francis. A ver, ¿qué me dio? Una ballesta. Ahora sí me dio una mejora, pero... Igual a mí me dio una. Me gusta más la que tengo hasta ahora. Ven, ¿me curo? No, no curo eso. Ya estoy. Fantástico. Uy, no. Otra vez, ¿eh? Necesito recargarme bien de... El A0 otra vez, tíralo, ¿no? Sí, aguanta. Necesito recargarme bien de espíritu. De espíritu. Nadie absolutamente... Se llama A0 otra. Se llama A0 otra. Uy, este me está... Me está dando. Toma. ¿Cómo está guapo ese? Yo lo quiero, ¿eh? Francis, ayúdame. ¿Qué? ¿Muerto? Uy, no. ¡Qué tonto! ¡Oh, mi! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Dónde estás? Casi nos morimos. Es que tiene aquí la TNT por accidente. Disculpa, mermelito. Ahorita vamos para allá porque hay un generador de monstruos. Ok. Mira, aquí quedó un ratorado. Estamos por el buen lugar. No, no, no. Este es el alterno, ¿eh? Donde soy yo es el alterno. ¡Ay, Dios! Ven, Francis, ¿dónde estás? Acá, ven para acá. Pero aquí hay otro camino. Sí, pero acá hay un generador de monstruos. No hay más experiencia. Ok, güey. Uh, me dio un arma, creo. ¡Hola! Primero que nada, voy a ashtarles, ¿no? Cuánta experiencia, guapo. ¿Una armadura nueva? Creo que es la que tienes tú. A ver. ¿La veo? Oh, no, pero no está tan guapa. Armadura de espeleo. Te da un murciélago como mascota, era. Ah, es la que yo tenía. Sí, sí, sí. La vela está guapísima, pero no, me gusta más la otra. Voy a encantar mi arma también. Ahí está. Ahora, ¿qué más puedo hacer? Este ya lo vendo, ¿eh? Ya no lo voy a utilizar. Este arco puede que lo utilice, ¿eh? Esta belleza también la vendo. Y ya está. Aunque también este está chido, ¿eh? No, 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 me lo quedo. Vale, ¿ya buscaste todo por acá? Ok. Ok, regresamos. Ahora sí que primero que nada, buenas noches, ¿no? Un perrito. Vale, avanzo. Mientras Francis habla con la pati, yo avanzo y ya se pueden teletransportar. Así de práctico es el... Son los amigos en el amor, chavos. Bueno, chicos, mientras ustedes... La verdad es que no he tenido la oportunidad de... ¡Uy, me matan! Francis, ayúdame. Este pega más, ¿eh? No les he preguntado si les está gustando la serie. Déjenme ahí en los comentarios, háganme saber... ...qué piensan del jueguito, ¿eh? Les late. Les está lutando. Uf. Estos pegan mucho, ¿eh? Pegan muchísimo más que el jefe ese que nos sale. ¿Qué nivel eres ya, Francis? Pues ahorita voy a... Lo estoy viendo. Aguanta. Ahí voy, 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 voy. ¡Kamehameha! Es un Kamehameha ese. Pero no les insta a nadie. Te alargaste ya. Voy a morir, voy a morir, voy a morir. Voy a morir. Te ayudo, guapo. Activa todas esas cosas. Activa todas esas cosas. Pues ahora sí que de nada, ¿no? Uy, salamos un baldeano. Mira, mira, mira. Tú vas buscando muerte. Voy a morir, voy a morir, voy a morir. ¡No! También me mataron a mí. ¡Ay, Francis! ¿Qué pasó? Oye, pero... Ah, no. Pensé que se iban los enemigos. Quedan acá. Eso está chido. ¿Sabes si perdemos alguna otra cosa más que la vida que nos queda? No, yo creo que no. Hola, alianos. Estos alianos me recuerdan a... Metal Slug. ¿Por qué? Cuando ya ves que había... Oye, no podemos abrir aquí, Francis. Todavía no, creo. ¿No hay que apachar algo o algo así? Ah, creo que ya se abrió, eh. Ya, ya se abrió. Tenía que venir a rescatar al otro. Ok. Nice. ¡Cookie! ¡Uy! Ni, no, ni, no, ni... Toma. Acabo de sacar un nuevo logro. Oye, hay arañitas diferentes, eh. Sí. Son como las venenosas, ¿te acuerdas? Sí, 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 pero son más chiquitas. Como que se hacen de piedra, ¿sabes? Cuando las pegas. O las matas. ¡Uy! Es fantástico. Excelso. Excelso. Esa es la palabra de la manuela. Le voy a decir que vea este capítulo. Ah, me asco la manuela. ¡Uy! ¡Ay! Uy, eso es la mía, eh. ¡Uy! ¡Qué onda! Ah, me puede revivir la ventaja. Llegó la noche. Las criaturas están apareciendo. Ah, entre más me dejes ahí, más te haga noche, más criaturas aparecen. Ok. ¡Oh! ¡Oh, que la chingada! ¿Te moriste otra vez? ¿Qué te pasó? Me atropelló y me aventó hacia la... ¡Ah, man! Hacia el abismo. Cuéntate si miras que allá te queda una entonces, nomás. Ten cuidado. Sí. No te la juegues tanto. Ah, que la chingada. Esos vagones me caen. ¿Qué? ¿Me entiendes? Uy, acá hay lava, eh. Uy, ya apareció este, eh. Este tontito que hace... ¡Uh! ¡Un golem! ¡Francis! Este está muy difícil. ¡No, a la barba! ¡Oh, ya me voy! ¡No, Francis me mató! ¡Corre! ¡Oh, qué tonto! ¡Corre! ¡Corre! ¡No, Francisca! ¡Revíveme! Ahorita voy, tú de una bebida. Creo que no te hace daño si me revives, ¿no? ¡Cúrate! ¡Cúrate con tu poción! ¡No, no tenía poción todavía! ¡Oh, Francis! Me quiero empezar ya. Dale con todo, eh. ¿Te juro? ¿La pego? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Qué boli, verga! ¿Vale? Hay que tratar de no caer en eso. ¿En qué? En esas cosas que... ¡Pégale, Francis! ¡Pégale! ¡Uf! ¡No, me mata! ¡Te juro! Hay lava que espera, ¿no? ¡Ah, esto es la lava que va a llegar! ¡Uf! ¡Lo maté, lo maté! ¡Venga, ya estoy quemando! ¡Ya lo maté! ¡Hala! ¡Ese estuvo muy, muy, muy OP, eh! A ver, Marte, ¿qué me dio? ¡Ay! ¡No, no me dio nada, güey! ¿Qué? ¡No tengo nada, nada de vida, loco! Ni yo. Estoy esperando que acabe tu huay. Sí, sí. Esperamos tantito, ¿no? Deja de ver si me equipo algo más. Este me gusta, pero... El nivel no me ayuda mucho. ¿Qué? ¿Qué? Oye, ese volante estuvo muy OP, eh. ¡Fío! ¿Cómo salen volando? Oye, yo quiero mis fantasmitas. ¿Por qué hay que agarrar las bandas? A la verga. ¡Uf! ¡Ese sí estuvo muy OP, eh! Sí, sí, sí. ¡Ese estuvo! ¡Oye, ni vimos el mapa, si no nos faltó algo, eh! Esta última parte... Bueno, nos enfocamos. Esta última parte ya no guachamos y... Nos faltaba... Pues algo, ¿no? A ver... Objetos usados... Minas de redstone... Cofres abiertos... Guapísimo, eh. A ver, ¿qué me da mi cofre? ¡Abre! Hay que abrirlo más mal, maldito. ¡Uh! Me dio una nueva flecha. ¡Uh! Las necesitaba. La verdad es que esta flecha sí me gusta bastante. Así que... Vamos a desarmar estas. Vamos a desarmar este arco. Un cosechador de veinte. Este me lo guardo por el tema de si lo voy a utilizar. La pluma no me gustó, así que la piramos. Y este también te recuerdo. Y... Este también se va. ¿Cuál? ¿Un qué? Ahora aguantame. ¿Un cosechador qué? ¿Un cosechador qué? Pero... Oye, pero ¿cuál es la habilidad que tienes tú? 142. Ala. ¿Cuál es la habilidad que tú tienes? El del rayo. Ajá. Uy, no me gustas. Es común. De hecho, la voy a cambiar. ¿Por? Nada más da 95% de daño. Uy, veo otra pluma. Ok, me dio foro corrupto. A ver. Foro corrupto. ¿Qué es foro corrupto? Es disparar un rayo de alta potencia. Ah, ¿es el que tienes tú? Ok. Ajá. Y esto... Me lo dejo ahí. Esto lo desarmamos. Bueno, este también se va ya, eh. Este también. Me dieron unas... Me dieron unas dagas. Este también se va. Y este también. Ahí está. Ok. Tengo cuatro. Vamos a encantar nuestro arco. Aunque la espada también la necesitamos más... 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 Más tocha, eh. Porque es enemigo que nos teníamos hace rato. Vamos a jugar esto mejor. A ver, quito. ¿Y puedo mejorar también esto? Sí. Ya. Ya está. Entonces bajarás esto. Las habilidades no se pueden mejorar, ¿verdad, Francis? Las habilidades sí, sí se pueden. Vamos a ver qué nos da. Pero ya no se pueden. Por favor dice el sanador de almas. Ah, no, no se pueden. Las habilidades no se pueden. Uy, no, no. Es mejor esto que tengo puesto ya. Bueno, chicos. Vamos a dejar el capítulo hasta aquí. La verdad es que este capítulo estuvo más emocionante. Yo creo que el próximo vamos a parar una dificultad más alta. Porque yo creo que es más chingo, ¿no, Francis? Jugarlo más difícil. Así es. Va subiendo más el nivel. Bueno, ya nos quedan poquitas misiones. En el próximo capítulo vamos a jugar con... El cañón de los cactus. Que es el que nos falta, ¿verdad? Esta vez jugamos minas de redstone. Creí que habíamos jugado cañón de los cactus. No, te dije que minas de redstone. Ah, ok, ok. Bueno, pues el siguiente va a ser cañón de los cactus. Yo soy Hobbit Gamer y nos vemos en la próxima. Chau, chau.